Tras dos meses de inactividad debido a una lesión, el mediocampista de León, Rubén Zambuesa, indicó que se sintió contento tras volver a la actividad en la victoria de los Panzas Verdes sobre el Morelia. Muy bien, la verdad que muy contento de volver con el primer equipo, de volver al triunfo, porque era importante que el equipo gane, había hecho un partido muy complicado y sacamos tres puntos importantísimos. Respecto a mi lesión, me sentí muy bien, no he sentido dolor ni nada, así que muy contento por la vuelta y seguir trabajando para todo lo que viene. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. ¡Suscríbete al canal!